Organizaciones sociales realizaron una huelga de hambre y una campa en Plaza de Amayo en apoyo a la dirigente social Milagro Sala. Es tremendo lo que viene pasando en la provincia de Jujuy. En Jujuy, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, lo que hizo, eso fue un escándalo, ¿no? Fue un escándalo cuando asume Gerardo Morales, en diciembre, la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy deciden ampliar la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. A los dos días, digamos, asume Morales, al otro día designa en la Corte Suprema a los tipos que habían votado esa ley de su partido, que son los que después emiten los fallos, que la condenan, que la recluyen a Milagro Sala en prisión, sin juicio, cambiándole a las causas, con todo lo que sabemos de... Bueno, eso no es el poder judicial en la provincia de Jujuy. Ahora un juez, se lo decíamos el viernes pasado, la confinó a Milagro Sala a una celda de castigo. ¿Por qué? Porque Milagro, como lo veníamos hablando estos días, no puede con su genio y donde ve una injusticia, hace lo que hay que hacer, enfrentar esa injusticia. En este caso, viene reclamando por las condiciones de detención de sus compañeras, lo critican, como la van a visitar y ya tienen posibilidad de hablar en los medios y demás, si eso se conoce, en el servicio penitenciario están como locos, la mandaron a una celda de castigo. Como reacción a esa decisión de castigarla, Milagro comenzó una huelga de hambre. Dijo, empezamos una huelga de hambre hasta que termine y se levante esta sanción. En la ciudad de Buenos Aires hubo una movida de apoyo a esta decisión de Milagro Sala y se montó en Plaza de Mayo una carpa donde están llevando adelante un ayuno, el máximo referente de la organización Tupac Amaru, el Coco Garfagnini, está el padre Paco de Avellaneda y está también nuestra vecina Gumercinda Valdés. Los tres están llevando a cabo la huelga de hambre, a pesar que en la jornada de ayer Milagro Sala levantó... Lo pidió de sus hijos. Claro, sus hijos le pidieron por favor a Milagro que levantara porque estaba mal de salud, que no hiciera eso. Así que levantó la huelga de hambre Milagro en Jujuy. Sigue detenida en una celda de castigo. Aquí el ayuno sigue hasta la semana próxima por lo menos. Hasta la semana próxima que es cuando se cumple el plazo del castigo de Milagro. Estuvimos con las cámaras de Urbana TV, fuimos a visitarlos ahí a los integrantes de la Tupac que están llevando adelante esta medida de solidaridad con Milagro Sala y de protesta contra la injusta detención de la dirigente social. Vemos las imágenes. Diferentes personas que apoyan el pedido de liberación a Milagro Sala detenida en Jujuy realizan una huelga de hambre acá en Plaza de Mayo mientras ella, Milagro Sala, levantó la suya por pedido de su familia. Hoy a la mañana, hoy es mediodía, en realidad fue una de nuestras abogadas a verla. La vio muy deteriorada, ya lleva cinco días de huelga de hambre. Le pidió por favor, le suplicó que levante la medida, cosa que hizo, pero no se modificó la sanción ni la incomunicación que tiene. Así que, bueno, nosotros hoy lo anunciamos a la mañana que hasta tan en cuanto no levanten esa sanción y esa incomunicación, nosotros vamos a continuar con la huelga de hambre. Estamos empezando desde ayer una huelga de hambre, acompañando a nuestro líder que está incomunicada y ella empezó hace cinco días una huelga de hambre entre una habitación de dos por dos, así que te imaginas lo que ha de ser para ella. Y nosotros estamos afuera, libres, y por lo menos somos un montones. Así que nos solidarizamos con ella a través de la huelga de hambre. Estamos hasta el lunes 22, si es que no le levantan el castigo que le pusieron. Así que estamos acá haciendo el aguante. Es nuestra obligación y es nuestro compromiso desde nuestro lugar y en compañía de tantas organizaciones, tantos compañeros, compañeras, que estamos acá siguiendo la lucha y haciendo el aguante. La sanción es producto de la solidaridad de Milagro con las demás internas del penal para evitar que las internas sean sometidas a estos calabozos de castigo que en la jerga carcelaria se les llama chanchos, que es algo medieval que en Jujuy todavía sigue existiendo a pesar del repudio y la prohibición de Naciones Unidas. La detención de Milagro Sala es jurídicamente ilegal y eso lo puede decir cualquier abogado por poco ha besado que sea y que conozca las causas. Encima, las condiciones de detención se la empeoraron al incomunicarla. Así que hasta que no se le levante la incomunicación la vamos a seguir estando en huelga de hambre. Creo que, a ver, con Milagro Sala hicieron un, digamos, como la punta de un iceberg, empezamos con ella, que es una referente social que realmente construyó ciudadanía, que construyó poder en el buen sentido, que construyó dignidad y que era una señal para decir, bueno, este es el camino por el cual nosotros vamos y después podemos ver que se ha ido repitiendo en nuestra patria en estos pocos meses no solo una pérdida de derechos económicos, sino una verdadera represión y yo le diría represión ilegal, que no es propia de un Estado de Derecho a muchas personas o instituciones que piensan distinto. A ver, compañeros de ustedes, de los medios, como Cintia García, se le violó su domicilio, se le violó el domicilio o las oficinas a Guillermo Moreno, a los chicos de tiempo argentino, a nosotros mismos, la parroquia Nuestra Señora de Fátima, la Isla Maciel, se nos violó como un mensaje mafioso, es decir, bueno, acá estamos nosotros, como cuídense o cállense. Así que me parece que es como una metodología y que de alguna manera un sistema económico que excluya a buena parte de la población no va a cerrar nunca sin represión. Va a haber distintas actividades durante la semana, el jueves va a ser una de ellas, que se van a juntar todos los comités, dos representantes, dos o tres representantes por cada comité del país, a una reunión de trabajo, como va a tener, con los compañeros de AT Capital, con el Tano Catalano, con Hugo Yaki, para trabajar en la organización de la marcha federal, las comités por el RT Mirero se van a sumar masivamente a esa marcha federal. Que bueno, es una causa nuestra, nosotros denunciamos en cada una de nuestras cartas que es una detenida política y que hace demasiado tiempo ya que está presa injustamente por un poder judicial que está dependiendo servilmente del poder político de Jujuy. Ahí estaba entonces la cobertura de lo que es el acampe en Plaza de Mayo, esta huelga de hambre en solidaridad con Milagro Sala y reclamando la inmediata libertad de la dirigente social y diputada del Parla Sur. Primera presa política del gobierno de Mauricio Macri, no tengan duda de esto, no tengan duda. Ahora se lo están escamoteando, lo esconden en los medios. A los ojos de la historia es la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri.